Esto no es ajeno a lo que está pasando en el mundo entero, es decir, la actividad turística hoy se ha transformado, es una actividad que requiere una especialización y la idea del proyecto no es que las personas que tienen un inmueble y lo destinan a los turistas dejen de hacerlo, sino que por el contrario, actividades que son civiles y el arrendamiento por temporada va a seguir existiendo. El tema es que la famosa economía colaborativa que suponía que alguien en su espacio libre, lo mismo pasó con Uber, el fenómeno de la uberización del transporte de pasajeros, pudiera tener una actividad extra apoyada en principio por las plataformas, en el caso de Airbnb, de Booking, que encuentran ese nicho de mercado, esas viviendas de uso turístico que toda la vida existieron y van a seguir existiendo y además es importante que así sea porque hace a la diversificación, el turismo es experiencia, el turista busca no solo precios sino también experiencia. Lo que hicieron fue que estas viviendas de uso turístico proliferaran ya no de una manera civil, sino de una manera comercial y habitual. Y acá quiero hacer una puntualización. Cuando hablamos de la comercialidad y la habitualidad es aquello que sale del arrendamiento para descontar la contribución, cuando lo adquilo 15 días, cuando lo adquilo 10 días en el año, sino que ya hago de ello una profesión habitual o que tienen rasgos de comercialidad, que tienen servicios, que hay combinación de capital y trabajo, o que tanto mi habitación, porque puede ser una propia habitación, puede ser una unidad de uso turístico o un condominio entero, es utilizado con fines que ya no son los civiles. Y esto compite deslealmente, informalmente, con la hotelería formal, que hace un gran esfuerzo de inversiones, de pagar impuestos, que tiene una serie de habilitaciones que cumplir y que además son un prestador turístico que debe registrarse. Yo quiero dejar claro también una cosa, el turismo, si bien no es una actividad limitada por ley, es una actividad que tiene ciertas regulaciones. El Estado, en una industria como el Uruguay, donde la industria turística es una de las principales fuentes de ingresos, a pesar de la estacionalidad, interviene como no lo hacen otras actividades. Hay un Ministerio de Turismo, el prestador debe registrarse, las inmobiliarias turísticas tienen que registrarse y constituir una garantía, las agencias de viaje, los hoteles. Entonces, un poco el concepto en el mundo es que aquel que destina una vivienda a un uso turístico no está destinando una vivienda para vivir, sino que está destinando una vivienda a una actividad donde la calidad del destino está en juego, donde hay que ser muy cuidadoso, donde el turista además es un consumidor especialmente vulnerable. Nosotros decimos que el turista es un consumidor sensible, viene por poco tiempo, y que el hecho de que esté en manos de particulares hoy requiere, a nivel mundial, por la calidad, por la especialidad que tiene el turismo, ciertas obligaciones especiales.